Gracias Mariela y siempre en este tema en cuanto a temas de seguridad de la violencia doméstica contra las mujeres en el país va en aumento. Estamos a un mes y días de terminar el año y las cifras en comparación al año pasado son significativas. Las autoridades destacan que el mes de diciembre es donde más denuncias se reciben de este delito, siendo los días más oscuros para la mujer hondureña. Las mujeres están expuestas a diversas situaciones que afectan su integridad física y moral, según datos obtenidos por la Fiscalía de la Mujer, en lo que va del año se han reportado 13.334 denuncias por violencia doméstica. La peor causa por la que violentan a las mujeres es por los celos, también porque los hombres no tienen trabajo y les exigen que aporten para la crianza de sus hijos. Y también lo otro son los vicios del alcohol y las drogas, que a causa de esos pues hasta han habido muchos femicidios. Cada denuncia representa el dolor de muchas mujeres y sus hijos, quienes son sometidos por la violencia físico-psicológica y en muchos casos temen a denunciar a su agresor. Sumado a eso es importante decir y urgente decir que se necesita campaña de prevención en contra de las diversas formas de violencia en contra de las mujeres, porque al final la máxima expresión de violencia sobre los cuerpos de las mujeres es el femicidio, es quitarles la vida. En Honduras son tres departamentos que representan la mayor cifra de denuncias por violencia doméstica, que incluye la violencia psicológica, sexual, intrafamiliar, patrimonial y física. Tres departamentos que llevan los primeros tres lugares de la incidencia de la denuncia. No significa que en otros departamentos no se dé, sino que aquí nosotros lo contabilizamos por la mayor incidencia de las denuncias que llegan al Ministerio Público. Tenemos en primer lugar el departamento de Cortés con 1.836 denuncias por violencia doméstica y 504 por maltrato familiar. La violencia doméstica incluye la violencia psicológica, la violencia patrimonial, también incluye la violencia sexual, esos cuatro tipos de violencia. Y en Francisco Morazán por violencia doméstica se contabilizan 949, por maltrato familiar 1.141. En tercer lugar está el departamento de Atlántida con 850 denuncias por violencia doméstica y 196 por maltrato familiar. Defensoras de los derechos de la mujer exigen al gobierno órganos especializados que investiguen estas más de 13.000 denuncias para que cese la impunidad, ya que si no hay sanciones a los agresores habrá reincidencias y se pueden hasta perder vidas. Para Impacto BTV Meridiano les informó Esli Rodríguez.